Ley de Catastros. Doy la bienvenida obviamente a todos nuestros invitados, diputadas, diputados, a los alcaldes, alcaldesas que nos acompañan y también por supuesto a la gente del gobierno federal, de las diferentes instituciones y a los notarios que nos acompañan el día de hoy. Y agradezco muchísimo a la diputada Aleida, coordinadora de esta subcomisión, quien está llevando a cabo los trabajos de esta Ley General de Catastro, que finalmente esperemos que esta ley, pues obviamente la hemos estado trabajando de manera conjunta con el gobierno, con diferentes autoridades, como lo hemos comentado en diferentes paneles y simplemente tenemos que seguir avanzando, pues nuestros trabajos legislativos obviamente no se detienen, seguimos avanzando y pues nuevamente gracias diputada Aleida, gracias a todas las diputadas, diputados que nos acompañan, a los alcaldes sobre todo porque sabemos que es una tarea fundamental que ustedes alcaldes y alcaldesas deberán llevar a cabo pues en sus localidades y obviamente en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas para que tengan certeza jurídica sobre sus propiedades. Así que sin más doy el uso de la voz a la diputada Aleida, muchas gracias diputada y les pediría también, le pediría a la diputada Aleida que va a llevar la reunión y nada más los micrófonos cerrados y conforme cada quien va teniendo el uso de la voz, pues va abriendo su micrófono. Muchísimas gracias diputada Aleida y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias presidenta Pilar McDonald. Bueno, pues esta es la mesa técnica virtual de análisis para la creación de la ley general de catastros y registros públicos que acordamos en sesión anterior en la idea de que en esta ocasión recibamos los comentarios de los presidentes municipales de diferentes asociaciones. Diputada Aleida, te dejaste de escuchar. Se puso en silencio tu micrófono. Gracias. Perdón, decía que esta mesa técnica es para escuchar. Se fue otra vez. Se fue otra vez el sonido. Sí, perdón, gracias. Se apaga solito este micrófono, pero les decía que el día de hoy vamos a escuchar a diferentes alcaldes y alcaldesas del país de sus opiniones con respecto al índice que dimos a conocer de la ley general en materia de armonización y homologación de catastros y registros públicos. Pero también agradecemos la presencia del maestro Rafael Cortés Gómez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, al licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal de Mérida y vicepresidente de Enlace con el Gobierno Federal y Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, por estar aquí presentes, al igual que al ingeniero José Luis Alcántara Obregón, director de Catastros del Estado de Querétaro, y el ingeniero Alberto Mireles Ogalde, director de Catastro del municipio de Querétaro. En este caso, ya les hicimos llegar varios documentos para que sean comentados. El último, como les decía, es este índice, es este índice de ley que queremos comentar con ustedes. Y en términos de lo planteado en la sesión del día de 8 de abril, comentar las observaciones al mismo. Y bueno, pues que atendiendo las sugerencias de la diputada Pilar Lozano, nuestra presidenta, y del diputado Adolfo Torres Ramírez, se ha invitado a presidentas y presidentes municipales que espero se puedan incorporar en breve con nosotros. Cabe recordar, como es de nuestro conocimiento, que el 27 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó una fracción 29R al artículo 73 de nuestra Constitución, que facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales. Lo que se traduce en expedir una ley que consolide, actualice y simplifique la actividad registral catastral a nivel nacional. Lo anterior, sin perder de vista, que si bien el registro público de la propiedad y el catastro son instituciones que recaen sobre una misma materia, la propiedad inmobiliaria también es cierto que tienen una naturaleza diferente. En consecuencia, para dar cumplimiento a este mandato constitucional, el Senado de la República aprobó la minuta en diciembre de 2017, que fue turnada en 2018 a esta comisión que encabeza la diputada Pilar Lozano, de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados. En este sentido, el día de hoy estamos concretando ya la culminación de los foros para que esta subcomisión pueda analizar el índice del contenido de la ley y solicitar a los participantes que formulen sus comentarios a más tardar el 15 de este mes. O sea, tenemos ya esta información entregada y para ello programamos esta reunión. Por lo que agradezco mucho que hayan participado y que, bueno, pues el día de hoy nos versemos este diálogo en sus comentarios con respecto al índice de la ley que ya entregamos. Y sin más, bueno, quiero pedirle al maestro Rafael Cortés Gómez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y del Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, que por favor nos brinde su mensaje. Muchas gracias. Rafael Cortés, está por ahí, por favor. Y si no fueras diputada, me parece que la licenciada Griselda también ya está en la reunión. Por favor, maestro, podría abrir su micrófono. Lo tiene silenciado. No, pero es que esto no es. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Muy buenos días. Nada más que no lo vemos. Bueno, pues lo lamento mucho. Perdónenme. Yo no tenía acceso al micrófono. No me dijo. Sí. Diputada Leida. Ahora sí lo vemos y lo escuchamos. Pues diputada Leida, diputada Pilar MacDonald, Lozano MacDonald, señoras y señores presidentes municipales y amigas y amigos, todos que nos acompañan, muchísimas gracias por esta oportunidad para la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Es fundamental para nosotros continuar acompañándoles en esta iniciativa que es de gran calado la armonización y homologación de los catastros y registros públicos en todo el país, pues es estratégica y de altísimo impacto. Se habla mucho de fortalecer. Sí, lo escuchamos. Se habla mucho de fortalecer. No, es que se encimó una voz y por eso me silencié. No sé. Continuó. Es que entra otra voz. Parece de un analista. ¿Puedo continuar exponiendo mi mensaje? Publicado, ¿PuedoALL? ¿Puedo continuar? Publicado, señoras y señores presidentes. Publicado, señora presidenta. Publicado, deputada Leida, Brian, no sé si me escuchen, se mezcló una voz. Adelante, por favor, puede continuar con su mensaje. Ah, qué amable. Pues agradezco en nombre de la Secretaría de Gobernación y con un saludo muy afectuoso de nuestra señora secretaria, la doctora Olga Sánchez Cordero, así como de nuestro señor subsecretario, el maestro Ricardo Peralta. Para nosotros es fundamental participar, continuar participando con ustedes. Tuvimos la oportunidad, gracias a Sedatu, a nuestra muy apreciada colega Griselda Martínez, a quien ahora le hago un reconocimiento especial por la forma, el impulso, la energía con la que ha encabezado este esfuerzo. Por supuesto, junto con las señoras legisladoras Lozano McDonald y la diputada Leida Alavés y a la Honorable Cámara de Diputados, por favor. También me sumo al deseo de la diputada Pilar, generoso y como debe de ser, de que todos tengamos salud y que nos estemos cuidando. La ley que hoy se comenta tiene el objetivo de armonizar y homologar la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios, así como de los catastros con los registros públicos en los tres órdenes de gobierno. Esa gran tarea permitirá a las autoridades determinar las normas aplicables para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral. Cuando se habla de fortalecer las haciendas públicas municipales, actividad tan esencial y tan necesaria en nuestro país, el catastro y un adecuado manejo de ello son fundamentales. Y para ello se requieren varios elementos, pero su servidor se daría tres. Primero, la voluntad de querer hacerlo. No es fácil, es más fácil no hacerlo, como en muchas ocasiones sucede. Segundo, asumir la responsabilidad que en este caso tienen nuestras presidentas y presidentes municipales a todo lo largo de nuestro país para encabezar en sus municipios. Y lo tercero es poner manos a la obra y ejecutarlo. Este proyecto de ley que habrá de culminar en buen puerto establecerá los mecanismos para la vinculación de catastros y registros públicos. Otorgará certeza jurídica a los propietarios de los inmuebles. Determinará la competencia del gobierno para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral. Y creará la plataforma nacional de información registral y catastral que organizará el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios. Una tarea extraordinaria. Enhorabuena a todos nuestros líderes legislativos, lideresas y nuestros líderes de gobierno, como la maestra Gris y todo el equipo. Y repito, en la Secretaría de Gobernación de la INAFED nos plegamos junto con las presidentes y presidentes municipales para que esto lleve a buen término. Como nunca antes en el INAFED queremos fungir como un puente de enlace y ayudarles a que esta tarea, una vez que llegue a Puerto y se promulgue la Ley General de Catastro, podamos apoyarles con todos y cada uno de los dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro municipios de nuestro. Para que en la medida de las capacidades y del tamaño y la heterogeneidad de cada uno de nuestros municipios, esto se ponga en marcha en estricto coordinación con las entidades federativas, nuestros estados de la república, que son actores fundamentales, puesto, pues, aunque si bien el impuesto pedrial corresponde a los ayuntamientos, la coordinación con los estados es fundamental. Todo esto facilitará el intercambio de información de los distintos tipos de propiedad. En la Secretaría de Gobernación y en el INAFED contamos con un beneficio extraordinario. Tenemos una relación verdaderamente plena y estrecha estratégica con la SEDATU. A nivel de nuestra secretaria, del secretario, el arquitecto Román Meyer y de los equipos de trabajo. Y aquí reitero nuevamente un reconocimiento especial a la maestra Griselda Gris Martínez Vázquez, así como, por supuesto, a Daniel Fajardo y a Javier Garduño de SEDATU, con quienes trabajamos intensamente. La relación de trabajo que hemos puesto en marcha con la matriz 104 ciudades, con la que hemos desarrollado ya varios eventos técnicos a nivel nacional con asistencias masivas, está a sus órdenes. El año pasado, como nunca antes, el INAFED llegó a 2,072 municipios de los 2,454. Ello es inédito. El INAFED llegaba tradicionalmente en un promedio anual a no más de 420 municipios. Realmente, lamentablemente, estaba apagado. Hoy, con la ayuda de todas las presidentas y presidentes municipales, hemos reactivado la relación de tacto, de trabajo, de capacitación diaria y permanente. En la actual coyuntura por la pandemia, hemos establecido hace dos semanas los denominados diálogos virtuales INAFED. Y con gusto les comparto que hemos realizado ya seis sesiones. Se lo escuchan. Perdón, parece que se fue mi voz. ¿No me escuchan? Ya va su servidor a terminar. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Adelante. Ah, entonces, es que se encima una voz. Se encima una voz. Bueno, les decía que con esta modalidad de los diálogos virtuales, se los ponemos a sus órdenes por las semanas que continuemos bajo la normativa de seguir en casa. Cuenten con ello. Tenemos una plataforma muy efectiva como esta, quizás un poquito más efectiva, porque no tenemos los problemas que hemos presenciado esta mañana. y estamos a sus órdenes. No podemos sino sumarnos, plegarnos a las señoras legisladoras, a la presidenta de la comisión, a la presidenta de su comisión y a todas y todos ustedes para que este trabajo salga adelante y rinda frutos. Cuenten con nosotros y muchísimas gracias por la valiosa oportunidad de participar con nosotros en este gran cometido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael Cortés. Mil disculpas por las fallas en este mecanismo que estamos ocupando, pero sí nos interesa de sobremanera que el instituto participe en las observaciones, en sus comentarios sobre esto, que va a ser una ley general que va a permear, pues, obviamente, en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, va a ser muy importante su colaboración y, bueno, pedimos estar siempre al pendiente con usted y con toda el área que implica la Secretaría de Gobernación. Ahora, y también quiero darle la bienvenida a la licenciada Griselda Martínez Vázquez, pieza medular en este armado de la ley general en materia de armonización y homologación de los catástrofes, para que también nos dé un mensaje. Ya se acaba de conectar con nosotros. Por favor, Griselda, adelante. Gracias, diputada Leida. Diputada Pilar, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias, Rafa. Una disculpa a problemas técnicos, pero ya nos pudimos conectar. Agradecerles a todas las participaciones. Decirles que por lo menos yo recibí, pues, muchas solicitudes de poder acceder a esta reunión como público, porque les interesaba mucho saber este tema de lo que se estaba haciendo. Estamos haciendo mucho, hemos trabajado ya desde hace un muy buen tiempo con todo el apoyo de la diputada Pilar, como lo he dicho, de la diputada Leida, y pues hoy se ve materializado ya este gran esfuerzo que llevamos hecho. Es sumamente importante esta mesa técnica, como la propuso la diputada Pilar, porque hoy vamos a escuchar a los municipios. También vamos a tener ahí el sentir de ellos, a quienes también fui invitados a estos foros que llevamos, estos nueve foros, pero que hoy se vaya a cerrar todo ese camino y ese andamiaje para crear el índice, para estar ya redactando la ley, que ya estamos trabajando nosotros desde la CEDATU también en ir ordenando. Ya tenemos algunas mínimas observaciones, pero que ya las comentaremos en su momento. Pues no me queda más que continuar con el agradecimiento de todos los que participan, de todos mis compañeros del gobierno federal. Hoy también nos acompañan compañeros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También hubo mucho interés del área del maestro, del doctor Fernando Arrachadera, para participar. Entonces tenemos también aquí a compañeros de Hacienda que nos están escuchando en este proceso y que pues vamos a poder seguir trabajando de la mano con todo el gobierno federal, con el poder legislativo para la creación de esta ley, y pues ahora con todos los municipios también. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Y bien, pues, ahora queremos pedirle al licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal de Mérida y vicepresidente de enlace con el gobierno federal de la Asociación Nacional de Alcaldes, nos pueda dar su mensaje con respecto a esta ley que estamos comentando. Por favor, licenciado. Gracias. Pues, primero, gracias por la oportunidad de platicar con todos ustedes en un tema tan importante. Agradecerle a la diputada Pilar Lozano que nos dé el espacio. A ti, diputada Aleida Alavés, gracias también por la oportunidad. A Griselda Martínez también de Sedato, muchas gracias. Saludo con mucho afecto al maestro Rafael Corrés también, que nos ha visitado aquí en la ciudad de Mérida en varias ocasiones. Y, por supuesto, agradecerle a todos los que están conectados el día de hoy. Primero, a mí me parece fundamental, y yo agradezco que estemos invitando a los alcaldes a participar en un tema cuya injerencia es eminentemente, en gran medida, municipal. Creo que es una muy buena idea tener esta iniciativa que pueda homologar los criterios que se utilizan para poder tener, pues, los datos registrales y también toda la información que se utilizan en el país, entendiendo que cada estado y cada municipio tiene que ser distintos. Yo quisiera empezar y quisiera también dentro del contexto poner que todas las leyes que buscan tener registros o que buscan tener una modernización siempre deben de estar acompañadas de plazos y de recursos para su aplicación. Los municipios son muy distintos. Tenemos 2.400 municipios en el país, algunos con catastros muy avanzados, algunos con catastros y algunos sin ni siquiera tener la posibilidad de contar con una oficina para ello. Entonces, creo que la primera aportación que yo haría es que se mida muy bien que todo lo que se quiere particularizar en esta normatividad pueda venir acompañado de un ejercicio subsidiario por parte del gobierno federal, incluso de los gobiernos estatales para su aplicación. Importante también señalar que esta plataforma, la creación de una plataforma inmobiliaria de consulta pública que concentra también al registro agrario, el registro público, la propiedad y a los bienes de la nación. También es muy importante que en esta creación de esta base se cuiden mucho los datos personales. Es importante que podamos tener los datos de los predios, pero que tengamos con mucho cuidado y que se pueda blindar o bloquear en alguna parte de la ley el hecho de que los datos personales de los propietarios de los bienes puedan también ser cuidados y bien manejados. También deberá también de disponerse de recursos para que podamos tener y podamos homologar la geodesia municipal. Es decir, todo este trabajo de inversión que es de alto costo, pues también deberá de tener algunos recursos específicos para poder homologarlo, porque a final de cuentas cada ciudad tiene información distinta. El hecho de vincular el registro público de la propiedad y el catastro es fundamental. En Yucatán lo tenemos, tanto el catastro municipal de Mérida como el registro público o la propiedad del Estado, ya lo tenemos vinculado y es fundamental para efectos incluso de certeza jurídica y también de alertas ante fraudes inmobiliarias. También encontramos que el órgano interinstitucional encargado de emitir las normas y los alineamientos para la armonización, homologación e interoperatividad de la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y catastros en cuanto a su integración y atribuciones. Desde mi punto de vista, limita y es un poquito distinto a lo que debería de ser en cuanto a la participación de los municipios, siendo los municipios los que tienen los catastros. Me parece que pudiéramos ampliar la participación de los alcaldes, ya que, por ejemplo, el artículo 13 menciona cómo se integraría el Consejo y aquí dice que el Consejo se integraría por cuatro representantes de los municipios. Sin embargo, dice que las entidades federativas, es decir, los estados, serán representados por el secretario o el equivalente del ramo al que corresponde a la función registral y los municipios exclusivamente por sus presidentes municipales, sin que tengamos oportunidad de poder tener a nuestros directores de catastro o algún representante que pueda permitir que sea con mayor operatividad. Es decir, en resumen, yo lo que pediría es que podamos ampliar la participación de más de cuatro alcaldes y que podamos los alcaldes, así como los estados tienen posibilidad de tener representantes, los municipios también, para efectos de la operatividad técnica de la ley, puedan también contar con representantes. Finalmente, yo agregaría que es sumamente importante contar como integrantes de este Consejo al INEGI y al INDETEC, que además son institutos que guardan una estrecha relación con la función registral, catastral y la recaudación, además de que cuentan con información ya procesada respecto al territorio mexicano. Consideramos también que esta ley debe de tener como fundamento la cooperación de los tres niveles de gobierno para poder lograr su objetivo. Y por último, yo dejaría para una ley secundaria o independiente, eso ya será una cuestión que habrá que analizar desde el punto de vista jurídico de la Cámara, la tabla de valores unitarios que pudiera pertenecer a una ley secundaria para que no particularicemos tanto en la ley general, que debe de contemplar conceptos genéricos y que ya las leyes secundarias podrán establecer los puntos más específicos. Dejando siempre un poco a la posibilidad de cada entidad federal, cada municipio, los criterios para la valoración de esos predios, porque son muy distintos y muy, digamos, diferentes en la forma de poder establecer el valor unitario de los predios. Yo hasta aquí mi aportación. Solamente como sugerencia también pediría que si nos pueden permitir hacer llegar por escrito algunas de estas propuestas para que puedan también tomarse en cuenta y que incluso podamos hacer una mesa de trabajo virtual, ahora que la tecnología nos lo permite, para que aquellos catastros que tienen mucho avance tecnológico, mucha modernización, que son pioneros en muchos temas a nivel país, pudieran establecerse una mesa técnica de trabajo que pueda afinar las aportaciones para esta ley. Estas serían mis sugerencias y de nuevo agradecerles mucho que nos permitan participar. Muchas gracias al licenciado Ramán Barrera por su participación y en efecto los comentarios ya más en concreto con lo que estamos nosotros planteando. Estamos apenas en la parte en donde presentamos a nuestra subcomisión la propuesta de índice de lo que sería la ley. Esto es retomando de todos los foros las observaciones que nos han hecho las diferentes instituciones que trabajan el tema. Nos hemos reunido con catastros, con registros públicos de todo el país, también con algunas autoridades municipales y estos comentarios que usted ahorita nos hace, pues vienen totalmente en el buen momento en el que precisamente implicaría ya la redacción en cada uno de nuestro capitulado, esto de los recursos, subsidios para atender esta actividad, la plataforma de registro que está considerada. El consejo, ampliar la participación de los alcaldes, también lo podemos considerar, eso lo vamos a poner en la mesa, en la subcomisión que participe el INEGI, el INDETEC y bueno, lo de la tabla de valores, que además sí estamos en esta posibilidad, en este momento de hacer esa como mesa técnica, porque están aquí precisamente directores de catastros, que ahorita le voy a dar la palabra, que además nos han acompañado en otras mesas, en otros foros, en donde ya pudieran ellos atender algunas de sus inquietudes y de entrada, pues la idea sería ir dando la palabra a quienes deseen participar en el entendido de lo que sí y lo que no debe contener nuestra ley, porque es una ley general. Efectivamente, no nos podemos ir a la especificación, sino al piso mínimo de lo que tienen que considerar catástrofes y registros públicos en todo el país y obviamente respetando siempre la autonomía del nivel municipal de gobierno. Entonces, es muy ad hoc esta participación y sí les pediríamos, claro, con mucho gusto que nos hagan llegar sus participaciones por escrito para que las incorporemos a los textos que estamos trabajando. Entonces, no se retire, por favor, porque si en las siguientes intervenciones sugiere alguna cosa o hay alguna duda, por favor, nada más me lo notifica y lo vamos atendiendo para que nuestros participantes en esta mesa, que son todas las instituciones que tienen que ver con el tema, vayan respondiendo a esas inquietudes. Por favor, licenciado Renan, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ahora quisiera pedirle a la licenciada Leticia Cepeda. No, es una licenciada de Catastro. Ah, ahora quiero pedirle a José Luis Alcántara, precisamente al director del Catastro del Estado de Querétaro, nos comparta su experiencia, su mensaje y bueno, un poco atendiendo estas observaciones que nos acaba de dar el licenciado Renan. Por favor, ingeniero José Luis. Hola, buenos días. Primero agradecerle a la Cámara de Diputados, a la diputada Lozano, a la diputada a la vez y también a la licenciada Griselda, directora general de Inventarios, Modernización Registral y Catastral, la oportunidad de platicar en esta mesa técnica sobre las inquietudes que tienen los catastros, tanto estatales como municipales, respecto a esta ley general que homologa y armoniza los catastros y los registros públicos. Creo que la importancia de la norma jurídica en comento está fuera de discusión. Es muy importante para la generación de estos sistemas de información trascendentes para el conocimiento del territorio en el país. Atendiendo a la estructura del documento, de la minuta, la nota informativa que se emitió hace unos días, días, mi primer comentario iría en el sentido de buscar un concepto de catastro uniforme, como un sistema de información, ya no solamente como una base de datos, sino como un sistema de información territorial que tiene como base el predio donde contiene una descripción geométrica de cada uno de estos predios, las características cuantitativas y cualitativas de los inmuebles, esas características que es su ubicación nominal, su ubicación geográfica, el uso de suelo, tanto potencial como real, un modelo econométrico, como lo mencionaba el alcalde de Mérida, un modelo econométrico que permita conocer su valor, lo más aproximado al valor de mercado de los bienes inmuebles o al valor comercial y sobre todo con la vinculación con registro público, el conocimiento de los derechos y las obligaciones. Esto para tener un concepto único de catastro, el modelo de catastro que queremos para México, como tiene un modelo de catastro nacional en España y en todos los países de Europa, buscar cuál es el modelo que queremos para nuestro país, regulado a través de esta nueva ley que homóloga y armoniza los catastros. Respecto a las competencias, la distribución de competencias en los tres órdenes de gobierno, creo que es importante mencionar que existen por lo menos cuatro entidades federativas, empezando por la Ciudad de México, el Estado de Querétaro, el Estado de Aguascalientes y Nuevo León, donde se decidió que el catastro en su nivel de operativo lo realiza la entidad federativa. Es decir, no en todo el país se decidió a través de las legislaturas locales que sean los municipios quienes hagan toda la operación catastral. Esto, a estas entidades federativas que hemos señalado, nos ha dado una fortaleza para generar un catastro homologado a nivel estatal. Pero esta es una decisión de las legislaturas locales, a quién le encargan la operación básica del catastro. Entonces, creo que esta ley debe de reconocer esta estructura diferencial que tenemos en todas las, en las diferentes entidades federativas, donde tenemos que el catastro puede ser una función que realice en la operación el Estado o puede decidirse que la función operativa la realicen los municipios, pero el Estado debe de mantener siempre una función normativa y de compilación de la información catastral. Debe de tener como, la entidad federativa debe de tener como función mínima la normatividad catastral, la consolidación de la información catastral, la gestión de calidad de la información catastral y la estructuración de tablas de valores unitarios de suelo y construcción homogéneas para todo el Estado. Creo que esas son funciones mínimas que debe de tener el Estado. Obviamente, dentro de la consolidación y la normatividad catastral, está que las bases de datos catastrales y los mapas catastrales en la cartografía catastral sean homogéneos y uniformes en toda la entidad federativa y se acoplen a un catastro nacional que pueda compilarse a nivel nacional. Y por lo tanto, las competencias municipales, cuando las legislaturas de los Estados así lo decidan, pues sería la operación total del catastro, pero siempre apegándose a una normatividad estatal. Respecto a la estructura, veía que teníamos anotaciones catastrales dentro del título cuarto de catastro. En realidad, nosotros no hacemos anotaciones catastrales. Entraríamos directamente hacia los procesos catastrales donde esta ley debe de establecer los procesos mínimos o básicos catastrales que realizamos en todo el país. Como propuesta pueden ser el alta de predios omisos, los procesos de fusión y subdivisión de predios, el empadronamiento de nuevos fraccionamientos y condominios, la actualización de la información catastral en general y la actualización masiva de los valores que hacemos al final de cada año. Y en el inciso D, yo creo que en lugar de los procedimientos, tendríamos que hablar de los servicios y los productos catastrales. Tenemos que nosotros en catastro producimos los mapas catastrales tanto básicos como temáticos que podríamos a través de la estructura de la ley general homologar cómo son estos mapas catastrales básicos y los mapas catastrales temáticos que después sirven para la función multipropósito del catastro. Son los que le servimos tanto a los diferentes órdenes gobierno como a la sociedad para que puedan hacer uso de los mapas catastrales y tengan la oportunidad de darle al catastro este uso multipropósito que tanto hemos mencionado. Pero también un producto catastral básico que sería el plano catastral individual, que es el que nos serviría posteriormente para homologar la información de catastro y el registro público, entendiendo que catastro es el que identifica el predio y registro público identifica los derechos que existen sobre el predio. Entonces debemos de hacernos cargo de nuestras competencias y buscar que al homologar, al vincular los registros catastrales y registrales también homologamos las bases de datos, que nos ocupemos catastro de identificar el predio, el registro público de identificar los derechos. Lo ideal es que el titular catastral sea el mismo que el titular registral y el mapa catastral nos puede ayudar a que la información de catastro y del registro público se homologue respecto a la descripción del predio. Y finalmente, el tema de la valoración que ya mencionamos es muy importante, pues generar ese modelo de evaluación catastral a nivel nacional, que todos sigamos una misma estructura para integrar estas propuestas de tablas de valores unitarios y la actualización de los valores catastrales. Finalmente, en el título o quinto de la vinculación catastral y registral, considero muy importante que en los procesos de los registros públicos no inicien si no se cumplió con el proceso catastral. Es decir, para poder mantener esta actualización de las bases de datos catastrales, se requiere que el registro público requiera, antes de hacer una inscripción, que se haya cumplido el proceso catastral, que se haya actualizado el catastro. Creo que esto es muy importante. En Querétaro nos ha dado la fortaleza de mantener vinculado el catastro con el registro público de la propiedad, dado que el registro público para la vinculación, para la inscripción de cualquier operación en su base de datos, requiere que exista primero la clave catastral y que se haya realizado el proceso de actualización catastral. Eso nos da una fortaleza para poder tener siempre vinculado el catastro y el registro público. Nuestro siguiente paso era vincular los procesos y estructurar las bases de datos para que no retrabajemos, que el registro público no se ocupe de describir el predio. Eso lo hacemos en catastro. Es un desperdicio de recursos que ellos también tengan que realizar ese proceso. Les agradezco mucho la oportunidad de participar en esta mesa temática y exponer estas inquietudes sobre la norma en comento. Saber que la minuta aprobada por el Senado necesita actualizarse. Debemos de partir, sí, de las partes buenas que tenía esa minuta, pero reconstruir esa minuta en función de lo que podemos hacer. Creo que sí hay una diferenciación muy importante. Cuando hablamos de municipios en México, hay una heterogeneidad en las capacidades institucionales de los municipios. Por lo tanto, creo que hay municipios que institucionalmente no pueden llevar a cabo la función catastral y creo que de manera subsidiaria la deben de realizar el Estado en apoyo de las funciones municipales, cuando así lo decida la legislatura del Estado. Muchísimas gracias, diputadas, por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por sus comentarios y, bueno, pues esa experiencia que ustedes han rescatado y ahora nos comparten en su Estado va a ser muy importante para nuestra redacción. Antes de darle la palabra al ingeniero Sergio Alberto Mireles, me gustaría que la licenciada Griselda Martínez creo que quería hacer un comentario y por ahí le voy a encargar que, por favor, me diga si hay un acuerdo o no en que este consejo del que hablaba Remén Barrera ya no lo estamos considerando en la propuesta del dictamen. A ver si comentamos algo al respecto. Por favor, Liselda. Gracias, diputada. Justo era uno de los planteamientos tomando notas de lo que han venido comentando. Primero, pues reconocer que el Estado de Querétaro y el Estado de Campeche, al igual que Nuevo León, son de las mejores prácticas a nivel nacional en materia registral y catastral. Como bien lo decía el alcalde de Mérida, el registro y el catastro enlace vinculados en Yucatán. El año pasado hicimos proceso de modernización en el instituto allá en Yucatán y tuvimos muy buenos resultados. Esto nos lleva a que hoy ya tenemos actualizada mucha de la información que requieren los municipios. Y a eso iba con el tema presupuestario que planteaba. Hoy hemos hecho trabajo desde el gobierno federal con la asignación de recursos que nos da Cámara de Diputados para programas de modernización registral y catastral, en donde lo que tenemos que hacer es socializar la información y que los estados compartan esa información con los municipios. Usted comentaba también el tema del INEGI y del INDETEC. Trabajamos y ahorita están participando en este foro representantes del INEGI y del INDETEC porque estamos trabajando de la mano de ellos también porque queremos que estos procesos vayan de la mano de los expertos. O sea, no queremos estar inventando o querer hacer cosas innovando cuando ya hay cosas muy bien definidas y muy bien hechas como normas técnicas que tiene el INEGI que hoy se tienen que cumplir obligatoriamente. Entonces, de la mano de ellos hemos venido trabajando. El tema del consejo fue un tema que causó mucho, mucho ruido en todo el país en el sentido de que ni siquiera los registros y catastros se sienten representados. Esta representación habla de cada dos años. Entonces, pues, a Zacatecas dentro de 16 años lo vemos, para que pueda compartir sus experiencias o participar. Creemos que el consenso al que se llegó es que un consejo no puede dictar normas para la homologación de los registros y catastros, sino para qué estamos haciendo esta ley. Creemos que la ley es el instrumento idóneo en donde se establezca, como bien lo decía la diputada Leida, la base de lo que tiene que ser un registro y un catastro a nivel nacional. Creemos que también de las buenas prácticas es aquellas donde los estados han podido manejar el tema catastral, no el recaudatorio, porque el tema recaudatorio es propio del municipio, sino los municipios se han dejado ayudar de sus catastros estatales para hacer un muy buen manejo del catastro y les ha funcionado. Estados como Yucatán y como Querétaro, como Nuevo León, tienen que pasar primero por un proceso catastral para después irse al tema registral. Sin embargo, no todos los estados a nivel nacional están preparados para eso. Entonces, tendrá que ser un proceso por etapas y quienes sí los puedan hacer ahorita preferentemente debería de ser así. Entonces, sí estamos trabajando en ese tema. El consenso en cuanto al consejo es claro. Creemos que no necesitamos un consejo para definir normas, porque ni siquiera habría la representatividad y de los municipios todavía era aún más grave la representación que pudieran tener los municipios. Cuatro municipios no representan al país. Entonces, por eso se ha optado en esta propuesta de índice que no esté el consejo. Ese es uno de los temas que sí quería dejar ahí definido. Yo he tomado nota también de los comentarios que nos hacía el ingeniero, que aparte también es licenciado en Derecho, José Luis, y que eso también le ha permitido tener una visión mucho más general de este tema registral y catastral y con su experiencia de casi 30 años en la materia, pues nos ayuda con estos muy buenos comentarios. ¿Se necesitan recursos? Sí, por supuesto que se van a necesitar recursos. A las edades se le asignan cada año ejercicios, recursos para la modernización de registros y catastros, y también van obras, tienen recursos. Ahora lo que estamos buscando desde el gobierno federal es hacer más eficaces la aplicación de esos recursos. Incluso estamos planteando la posibilidad de hacer proyectos sin necesidad de una inversión propia de recursos de la mano del INEGI y del INDETEC, porque el INEGI tiene herramientas que hoy tendríamos que estar explotando a un costo infinitamente menor de lo que significaría un proyecto. ¿Qué no queremos también de esta ley? Y ahí sí quisiera ser muy clara que esta sea la herramienta que se pueda prestar a que vengan miles de empresas a querernos reinventar los registros y catastros. No, los registros y catastros han avanzado, no de la manera como quisiéramos, pero hay un avance de modernización. Lo que sí hoy estamos observando muy minuciosamente es que todo lo que se aplique en modernización vaya de la mano de lo que ya existe, normas técnicas, de la mano de las legislaciones, de la mano del modelo registral y catastral y que vayamos haciendo un equipo para generar que todo lo que se aplique en materia de modernización se aplique de manera eficiente y eficaz. Y esto nos va a disminuir los costos. Insisto, por ejemplo, en Yucatán ya hicieron vuelos el año pasado, entonces esa información ya se tiene para compartir con los municipios. Esa información ya se puede compartir a los municipios y eso significa menos costos. Hicieron también cartografía. Entonces hay cosas que tenemos que socializar y para eso vamos a trabajar de la mano también del INAFED, que es con quien también hemos venido trabajando en equipo, junto con el INDETEC, el INEGI y Banobras, desde la federación. Ese era mi comentario, diputada. Muchas gracias, Griselda. Pues, bien, es que era algo importante de precisar porque en el índice que les enviamos ya hay algunas adecuaciones que precisamente necesitamos que nos comenten de su apreciación con respecto a cómo quedó ahora el índice que sería actual de la ley porque no estamos ya hablando de la minuta como tal, sino ya con modificaciones que tienen que ver con esto, por ejemplo, que ya precisó Griselda sobre el consejo. Entonces, si tienen más intervenciones, por favor, nos lo van diciendo. Y mientras, le doy la palabra al ingeniero Sergio Alberto Mireles Ugalde. Él es director de Catastro del municipio de Querétaro. Por favor, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Pues, muchas gracias, diputada Pilar, diputada Leida, licenciada Griselda, por la oportunidad de participar aquí. Realmente, y revisando el esquema que se está manejando ya como propuesta del índice, encontramos algunas situaciones que, como comentaba el director del Catastro del Estado, el ingeniero José Luis, es un poco incentivar que podamos tener bien claros lo que son los servicios y productos catastrales. Sí, vemos que se mencionan como trámites catastrales y solo se mencionan, pues, muy pocos y no es muy abundante. Sí me gustaría que el servicio y producto fuera más grande y se valorizará todo lo que estamos haciendo como parte del catastro, que son, como lo mencionaba, todo lo de los planos catastrales, la cartografía y todo esto quede bien consentido en un, en, como mencionaban, hasta el final del capítulo segundo en los procedimientos. Ologar estos procedimientos en todos los estados y a su vez en todos los municipios. Propiamente, el catastro del municipio de Querétaro, quiero externarles esta situación porque es un catastro que tiene 15 años de existir de manera independiente al catastro del Estado. Sin embargo, trabajamos, coadyuvando, mediante el mecanismo de una ley de catastro para el Estado y de la cual, mediante un convenio en coordinación de materia catastral, es que nos permite a nosotros la operatividad municipal. Pero es muy importante, y como mencionaba el ingeniero, no dejar a cuenta de que operemos de manera independiente al Estado. Siempre es nuestro órgano rector el Estado y estamos manteniendo activas esas bases de datos y retroalimentando la información, porque en sí el esquema que nosotros estamos trabajando es que los ejes y de las entidades federativas sean los que estén vinculados a esta plataforma que se pretende. Como ya mencionaban por ahí, el tema de los, de los incentivos o de los ingresos que necesitaríamos para poder en otros municipios tener esta plataforma vigente o activa, pues va a ser complicado y sí es necesario que se tomen en cuenta. Por ahí también en el tema de que el predial se sigue mencionando en esta propuesta, creo que el predial, aún en mi posición como municipio y perteneciendo a la Secretaría de Finanzas, no es una actividad del catastro. Y sí, debe de quedar bien específico y claro que el catastro, como bien mencionaba, tiene la actividad y la fundamentación de mantener bien identificados los predios, no las actividades recaudatorias de los municipios. Entendemos que teniendo adecuadamente y actualizado este padrón, ellos podrán ejercer mecanismos para poder tener un mayor ingreso. Sabemos que los ingresos propios de los municipios dependen mucho de los impuestos inmobiliarios, sí, pero no es materia catastral. Y es importante que se... Todo que no está incluido el tema de la evaluación viene considerado aquí en la función del catastro y es muy importante, si bien tal vez, como mencionan, no generalizar una ley a nivel nacional del cómo evaluarlos, pero sí es necesario que se le den las atribuciones al Estado para que el Estado replique esta información con sus propios municipios, porque en el artículo 115 constitucional lo maneja que es facultad de los municipios, pero el Estado debe de poner las normativas para poder ejecutar estas tablas de valores unitarios de suelo y construcción. Eso como tal es lo que por mi parte estaría exponiéndoles. Les agradezco mucho el espacio que nos dan y estamos para servirles. Muchísimas gracias por tu participación, ingeniero, y qué bueno que nos haces ya los comentarios puntuales a lo que implica el índice que estamos analizando precisamente para que haya esta retroalimentación y efectivamente esto se vaya concretando como una mesa técnica de lo que estamos ya alcanzando con estas revisiones. Me está pidiendo la palabra el director de Catastro del municipio de Querétaro, el maestro Ricardo López. No, no, al término de, es que ya no me aparece más, estoy aquí con. ¿Quién pide la palabra? MD dice. ¿Quién es MD? ¿Quién es MD, maestro Ricardo López? MD, maestro Ricardo López. No, Rafael Cortés. Ah, es que hay dos MD, es maestro Rafael Cortés y Ricardo López. ¿El maestro Rafael Cortés es el que pide la palabra? Soy yo, diputada Ricardo López. Ah, bien, por favor, Ricardo, adelante. Pues, eh, seguidando el seguimiento, agradeciendo nuevamente esta oportunidad de participar en la mesa de trabajo y oyendo ya lo que lo he dicho por el presidente municipal de Mérida y por lo que me antecedieron por la parte catastral del estado de Querétaro, si hay varias observaciones o tendríamos que hacerle al al índice encontrándonos en que si debe de ser una norma general y una norma general que le permita a los estados definirse hacia su estructura, hacia la parte interior. Esta norma general creo yo y creo que lo hemos platicado en los diferentes foros y en la charla anterior, en la plática anterior de generar una que den un piso básico para que sean alcanzables primero por los catastros menos fortalecidos. Si pudiésemos lograr que estos catastros menos fortalecidos puedan acceder o puedan lograr tener un catálogo básico de procesos y trámites catastrales sería ideal y pudiésemos hablar estrictamente de 4 o 5 lo que es el alta fusión subdivisión actualización de cédula uno o dos más y a partir de ahí un poquito tomando lo que el director de Catastro de Querétaro del municipio de Querétaro a partir de ahí en sus tribuciones y en su autonomía pueden definir y diseñar todos los procesos y trámites que puedan y que su hacienda municipal mandate pero que la base que ese piso pueda ser alcanzable por todos a partir de ahí entrando ya a lo que mencionaba José Luis Alcántara a partir de hasta donde puedan bueno si el municipio puede generar el trámite sin una plataforma de manera muy básica bienvenido sea a partir de ahí si no puede hacer cartografía pues que sea el estado o la federación quien le ayude nosotros pensamos que los estados deban de normar el tema de la cartografía ya que la cartografía no acaba en el municipio sino que viene a ser parte de la soberanía del estado que a su vez lo podemos replicar también hacia temas de la federación si el municipio no puede generar una fotografía aérea si el municipio no puede generar o actualizar su cartografía que se apoye en el estado es decir poner las reglas generales básicas para que quien tenga que hacer catastro ya sea el estado o el municipio al final del día siga las mismas reglas y podamos homologar el proceso catastral en México comparto lo que mencionaba José Luis de darle un concepto de catastro para que todos hablemos del mismo catastro que incluya los temas que no nada más sean fiscales porque como bien decían el impuesto predial no cae dentro de las facultades del catastro el catastro da las bases para que se pueda llegar a un valor y a partir de ese valor bueno sale el tema del impuesto predial pero nosotros lo único que hacemos es integrar la información para poder determinar el valor que para ello también con el acompañamiento del INDETEC lo que podemos generar tanto con el INDETEC como con el ES sean entes técnicos que puedan generar lineamientos para temas de levantamientos topográficos con fines catastrales para temas de actualización de tablas de valores y que tengan que ser seguidos en todo el país por los municipios con la administración de la información y con los temas técnicos y normativos que pueda llevar los gobiernos de los estados y la federación yo creo que al final del día esta información que se vaya generando que pueda ser estandarizada porque ya estandarizamos y homologamos una serie que pueda ser integrada a una plataforma nacional para tomar decisiones en carácter de ordenamiento territorial en temas de planificación de las ciudades en temas de garantías al mercado inmobiliario el patrimonio de los ciudadanos etcétera etcétera es cuanto diputado muchas gracias maestro Ricardo López por sus observaciones bueno quiero decirles que en esta mesa están participando diferentes funcionarios que nos han venido y funcionarias que nos han venido acompañando en los foros quiero saludarlos con mucho agradecimiento al licenciado Gabriel Mauricio Moya de la Secretaría de Gobernación al licenciado Andrés Jesús Juárez Pisano director del registro público y control inmobiliario del Instituto de Administración de Evaluos de Bienes de Evaluos de Bienes de Bienes Nacionales del Indavin que por cierto también nos mandaron observaciones del índice en donde precisamente ellos hacen un énfasis en donde se estarían inscribiendo los bienes nacionales ya se incorporó esa observación al licenciado al licenciado Claudio Martínez Topete que siempre nos acompañaron del Inegi al licenciado José Luis Flores Mota de Indetec al licenciado Carlos David Roldán Juárez de Banobras a la licenciada María del Carmen Pérezuel Canepa de Inderac y además directora del registro público de la propiedad del estado de Campeche a quien acaba de intervenir el maestro Ricardo López Rivera también muy participativo en todos los foros y ahora con sus comentarios al índice muchas gracias al licenciado Guillermo Escamilla Narváez el secretario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano al licenciado Héctor Trejo Arias notario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano al licenciado Héctor Cárdenas Villarreal notario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al licenciado Efraín Viruez Lazos notario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano todo el Colegio Nacional ha estado participando muy ampliamente así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues no sé estamos en esta etapa en la que pues nos están ya observando este índice que dimos a conocer en la sesión anterior y bueno anotando de sus observaciones esto que comentamos del consejo que ya finalmente no lo contemplamos en esta nueva redacción y bueno de las observaciones que nos han ido haciendo estamos tomando nota para presentar ahora sí para las próximas dos semanas una propuesta ya de redacción con todos los artículos que corresponden a la misma obviamente podemos seguir recibiendo observaciones ahora que están en esa idea los diferentes alcaldes que han participado nada más nos pueden mandar por favor sus correos para que estemos proporcionándoles el índice del que estamos hablando porque es en esa etapa en la que ya estamos en estos momentos con un índice que sería nuestra guía para el dictamen en este caso y bueno pues si están de acuerdo puedo poner a disposición mi correo electrónico alavesruiz.aleida.gmail.com y quienes gusten pues se los voy poniendo ahorita en esta modalidad de preguntas y respuestas en la parte pública publicaré entonces mi correo para que ahí nos hagan llegar sus observaciones y podamos estar en comunicación no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra para si no entonces cerrar esta reunión o establecer alguna otra intervención yo quisiera hacer una pregunta diputada no sé si eso es posible diputada yo adelante adelante con tu observación yo quisiera preguntar en materia de áreas federales parques ejidos para el caso de Naucalpan como supongo que es para el caso de muchos otros municipios están ya hay asentamientos irregulares en zonas ejidales sobre todo y en el caso de Naucalpan en muchas zonas federales y me pregunto si en la ley o si va a haber algún tipo de iniciativa ahí para que pudiera arreglarse o de qué manera se puede arreglar o observar este grave problema de los asentamientos irregulares en propiedad federal y ejidal casi el 30% de Naucalpan es ejidal y de eso que es ejidal por lo menos a lo mejor el 10% ya está invadido y hay casas ahí y la gente quiere regularizar y obviamente no se puede y hay un conflicto ahí grave que además yo me imagino que es extendida a los demás al demás territorio me podrían decir si con esta ley se va a poder arreglar algo respecto a ese tema al igual que bosques y otros y otros espacios federales diputada María del Pilar es bien grave aquí el problema sobre eso pero no sé qué tanto esta ley lo observa muchas gracias bien bueno no estamos estamos hablando de temas en lo particular estamos hablando de una ley marco una ley general en donde estamos planteando qué criterios qué datos serían los básicos mínimos que tendrían que considerar los catástrofes y los registros públicos a efecto de cumplir con su tarea eso es lo que estamos analizando nos estamos yendo ya a lo más abstracto de la parte técnica estamos en ese momento con el índice que hoy discutimos y son las observaciones que hoy estamos recabando lo entendí claramente pero lo que estoy planteando lo entendí claramente estaba en toda la sesión pero lo que estoy planteando es un problema de catástrofe de propiedad estoy planteando una cosa general no específica solo del caso de Naucalpan y estoy preguntando si esta cosa que es general como el tema de los asentamientos irregulares en propiedad federal y ejidal es algo que la ley va a poder resolver de alguna manera no es este particular me parece que puede bueno es que estamos hablando de todo lo que implica el registro y el que tengamos pues los catálogos identificados en los catastros los predios en esta ley general no se va a relacionar con las actividades recaudatorias y lo que se está planteando que hemos venido viendo es revisar en la legislación específica de asentamientos humanos pues esa parte que usted comenta diputada no sé Pilar si quieras comentar algo sí diputada solamente bueno en el mismo sentido y comentarle a la diputada María de los Ángeles pues hemos trabajado esta nueva ley de catastros y por supuesto que esta ley de catastros tiene que ver pues con todas las propiedades estamos hablando de todas las propiedades así sean terrenos así sean obviamente casas así sean edificios este esta ley de catastros pues sí debe de abarcar obviamente cualquier tipo de propiedad porque de lo que se trata como lo hemos dicho varias veces es justamente dar la certeza jurídica a quienes tienen propiedades y evitar obviamente comenzar a lograr muchas cosas con esta ley pero en ese sentido se logra también pues este tema de que se hagan fraudes con terrenos o de que un terreno tenga tres propietarios que hemos visto en algunos este en los foros que tuvimos que comentaban compañeros que bueno hay terrenos que tienen tres propietarios hay otros que pues obviamente en tanto en el registro público de la propiedad y catastros están diferentes entonces justamente esta ley es para que todo esto pues quede bien asentado y este y la certeza jurídica al ciudadano sobre su propiedad no sé si quedó resuelta la duda clarísimo la presidenta me gustaría si me lo permiten el licenciado andrés andrés de jesús juárez pisano de indavín precisamente quiere hacer el comentario sobre la preocupación de la diputada por favor licenciado andrés jesús entonces si no está andrés juárez podría ser jose luis flores de indetec por favor sí muchas gracias bien como se ha comentado efectivamente esta ley sienta las bases generales para los funcionamientos de los catastros y de los registros públicos y también se ha comentado que efectivamente no es una ley tributaria sin embargo al ser una ley que establece estas bases y estos criterios y estándares para un buen funcionamiento del catastro para que los catastros mejoren sus procesos sus trabajos su información la calidad de la información esto podemos tomarlo ya desde la parte de la hacienda pública la parte tributaria para mejorar todas las contribuciones inmobiliarias que actualmente los municipios están por mandato constitucional están manejando luego entonces el contar con un catastro moderno un catastro actualizado un catastro con información oportuna precisa y que se busque esa estandarización de los procesos de los trámites y la información catastral indirectamente traerá beneficios para las haciendas públicas que tanta falta nos hace en la actualidad los municipios como todos sabemos el comportamiento del impuesto predial pues no ha sido el mejor en nuestro país sin embargo tiene un gran potencial al igual que otro tipo de contribuciones inmobiliarias como es el impuesto de adquisición de inmuebles o impuesto de transmisiones patrimoniales esta vinculación que se haga como lo han señalado con los registros públicos de los catastros con los registros públicos permitirá también fortalecer este otro impuesto sobre adquisición de inmuebles que tiene como base precisamente las transacciones que se hagan en el mercado inmobiliario entonces el contar con información oportuna homologada que la información con la que cuenta el registro público o que se presente en registro público sea la misma que tienen los catastros municipales o si el catastro estatal lo apoya bueno permitirá de alguna medida o en gran medida mejor dicho fortalecer la recaudación e impulsar así a los municipios y por ende a las entidades federativas en el fortalecimiento de sus haciendas públicas luego entonces celebramos mucho que se dé este proceso que se pueda aprobar esta ley para contar insisto con unos catastros fortalecidos que brinden certeza jurídica que brinden o apoyen al ordenamiento territorial y por ende también bueno que sea una herramienta para que las haciendas públicas puedan incrementar su recaudación ese sería mi comentario y estaremos participando también obviamente en algunas propuestas para el índice y para el contenido ya de la propia ley muchas gracias a todos muchas gracias por su participación José Luis Flores y bueno si me permiten ahora el diputado Jesús Alcántara quiere hacer una participación adelante diputado muchas gracias buenos días diputadas diputados compañeros amigos todos escuchando con mucha atención la participación de cada una y de cada uno precisamente el propósito es poder fortalecer en el comentario el que se está constituyendo el marco jurídico se está fortaleciendo el marco jurídico de lo que tiene que ver en esta amolomación de los catástrofes y los registros públicos y que sin duda alguna en los foros que se han llevado a cabo en las diferentes regiones del país y en esta última reunión que se tuvo donde se propuso esta reunión con alcaldes con representantes de las diferentes dependencias o entidades que tienen que ver con los registros y los catástrofes es precisamente para poder ir fortaleciendo la base que permita la creación en base a sus reflexiones a sus propuestas de esta ley general y creo que es muy importante también comentar que como se ha hecho en algunos en algunas participaciones anteriores de algunos compañeros que el que se pueda aprovechar las experiencias exitosas y lo que nos queda muy claro es que esta plataforma de los catástrofes nos va a permitir en esta identificación de los diferentes orígenes de suelo porque la compañera decía bueno es que los terrenos ejidales bueno si vemos que los orígenes del suelo son los terrenos baldíos los terrenos nacionales los terrenos ejidales los terrenos comunales la propiedad privada y la propiedad del gobierno estatal de los gobiernos municipales todos estos orígenes en esa homologación en esa armonización de esta ley serán considerados de tal manera que exista primero en esta plataforma la oportunidad de poderlos identificar y segundo en las leyes secundarias con las dependencias del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales pues harán lo correspondiente para poder darles esa certidumbre jurídica esa certeza al patrimonio de quien es dueño pues tenga un documento que les permita exactamente generar esa seguridad patrimonial creo que es muy importante la experiencia de de los alcaldes de la la gente que vive el día a día en esa relación con quienes tienen y son este derechohadientes o son dueños de un terreno de su casa de que les posibilite exactamente tener ese marco jurídico para que haya la oportunidad de darles esa certidumbre y esa seguridad patrimonial entendiendo también que esta plataforma nos pueda permitir en base a esa información y en esa homologación pues muchas cuestiones que el gobierno de la república los gobiernos estatales y los gobiernos municipales puedan generar instrumentos para diferentes actividades y pensando siempre pues en el bien para quienes son los propietarios y los que tienen el derecho a los estructos de su propiedad y bueno pues aquí estamos muy atentos y muchas gracias por todo muchas gracias diputado alcántara y bueno también el maestro ricardo lópez me manda una respuesta en el caso de los terrenos irregulares esta ley solo determinará cuáles terrenos caen en esas características y a partir de la información catastral se puedan en términos de las leyes agrarias regularizar estos terrenos un poco también para responder a la inquietud y bueno no sé si podrá ya habilitar la participación el licenciado Andrés Jesús Juárez de Indavin estará por ahí silenciado es que él me pone aquí en el chat ya existen mecanismos para la regularización de propiedad de asentamientos irregulares en zonas federales lo que esta ley nos puede aportar es la homologación de los procesos para tener la propiedad federal debidamente identificada en las láminas catastrales inscritas en los registros públicos de la propiedad a nivel local ese es el primer paso para poder pensar en estos procesos de regularización es lo que contesta el licenciado Andrés Juárez de Indavin diputada y bueno no sé si haya alguien más al maestro Ricardo quiere hacer un comentario respecto a la pregunta a ver maestro Ricardo por favor sí un poco lo que ya leía diputada respondiendo a la pregunta de la diputada esta ley como lo hacen ya las leyes catastrales estatales permitirá definir o saber qué predios se encuentran en estos temas de regularidad entendemos que la mayoría de los terrenos que están en temas de regularidad son terrenos que eran propiedad social o terrenos nacionales que han pasado o que en el crecimiento de las ciudades se van impactando con estos asentamientos irregulares ya hay programas como bien decía el licenciado Juárez como los programas que tiene INSUS para la regularización y muchos de ellos pasan por que empiezan a dividirse de manera económica esta decisión económica genera el asentamiento y también tiene un trámite bajo las leyes agrarias que hay que agotar entonces la ley no va a resolver como tal el problema de un predio irregular en cuanto a generar todo este proceso de regularización que ya existen los mecanismos pero si va a apoyar a tomar mejor acciones toda vez que sabremos qué predios se van impactando si actualizamos de manera debida los catástrofos podemos ir tomando medidas suficientes antes de que estos impactos sean ya tardíos y que tengamos ya núcleos de población que viven en la irregularidad ¿no? Es cuanto muchas 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 gracias maestro Ricardo por la precisión y bueno quiero también darle la palabra a la licenciada María del Carmen Presuel Canepa presidenta del Instituto Mexicano de Derecho Registral Asociación Civil INDERAC y además directora general de registro público de la propiedad del estado de Campeche por favor licenciada ya extrañábamos su participación adelante ¿no está? ¿no está? ¿no está? la licenciada María del Carmen entonces le doy la palabra al diputado Adolfo Torres que también está pidiendo hacer uso de ella adelante diputado a ver aquí por el por el por el chat me habían pedido el uso de la palabra ambos pero creo que algo sucedió o ya no están conectados pero bien nada más si no estaba aquí miren hace tres minutos el diputado Adolfo Torres no está por ahí o la diputada perdón la licenciada María del Carmen Presuel no creo que no entonces bueno no sé diputada presidenta si tenga algún comentario para ir cerrando la reunión porque ya se escucharon a todos los que estaban propuestos participar y bueno pues tenemos todo una una guía de lo que sería ya el armado de nuestro dictamen a partir de las observaciones a este índice entonces no sé si tenga algunos comentarios antes de cerrar diputada leida solo soy pilar solo comentándote que el diputado Adolfo me dice que si está conectado pero por alguna razón no se escucha entonces le estoy pidiendo que si no si tiene algún hay algún problema con el micrófono que pueda escribir su comentario ahí mismo en el chat de la reunión para darle lectura si muy bien si por favor pudiera entonces este hacer por ahí lo escucho si es el diputado Adolfo Torres bueno si no está por favor diputado como dice la diputada pilar escríbanos a ver está la licenciada María del Carmen Presuel por favor a ver licenciada antes de darle la palabra a Griselda por favor adelante adelante licenciada María del Carmen Presuel licenciada María del Carmen Presuel si no Griselda por favor gracias diputado me parece que hay un tema porque me escribe Carmen y me dice que ella escucha al diputado pero no escucha que le den la palabra a ella este pero bueno comentar ahí el tema de lo que un poco me estaba comentando Carmen que por alguna razón tampoco puede participar que es el tema de que tiene algunas precisiones mínimas con respecto al índice que nos hará llegar en breve creo que hoy mismo para que las tomemos en cuenta les quería comentar eso porque si no se ha podido conectar para abrir su micrófono pues sí con mucho gusto no sé qué esté pasando porque bueno yo aquí los leo en el chat y les estoy dando la palabra pero no acceden tanto ella como el diputado Adolfo Torres entonces como dice la diputada Pilar si gustan escribirnos en el chat lo que quieran que hagamos aquí explícito y bueno de entrada lo que comenta Griselda de los comentarios que nos quieran hacer llegar del INMECA con mucho gusto y pues vamos pues también incorporándolo al avance que tenemos del índice que presentamos propuesta para para lo que será el predictamen que estaremos entregando la próxima semana entonces bueno no sé si todavía lo puedan intentar licenciada María del Carmen o diputado Adolfo Torres no pues presidenta tenemos problemas técnicos perdón esta es la modalidad que me propuso a mí la cámara de diputados y no sé no sé qué pase por esto de que no puedan entrar los ajá aquí está el diputado Adolfo Torres dice alguna razón técnica no me permite participar en este 2019 se le redujo el presupuesto de 118 millones a 96 a la modernización de los catastros es un tema en el que insisto la sedatu debe recibir más recursos para apoyar en los estados y municipios en la implementación de esta ley y para eso necesita recursos hacer un llamado a todos mis compañeros que no quede en una ley obsoleta que por falta de recursos no se podrá implementar bueno esta es la observación que nos hace llegar el diputado Adolfo Torres Ramírez es insistir con esto de los recursos que ya lo comentó también en un primer momento Griselda de lo que ha sido pues el uso de los recursos para este rubro o la no el no avance a pesar de los recursos que ha habido de pues la actualización tanto de registros como de catastros no sé Griselda si quieras comentar algo con respecto a lo que acaba de decir el diputado Adolfo Torres si reiterar que seguimos haciendo esfuerzos en el tema de implementar mejores prácticas que tampoco generen un gran ejercicio de recursos ya lo estamos haciendo insisto lo vamos a hacer en Veracruz este año de la mano del INEGI y de la mano del INDETEC estamos trabajando en replicar estas mejores prácticas y también en ejecutar de mejor forma los proyectos de modernización se han invertido 7 mil millones de pesos a lo largo de la historia de este trabajo de modernización y no se tienen los resultados esperados entonces hoy tenemos que hacer con eso que tenemos pues muchísimo más pero de manera más ordenada hoy como nunca en el gobierno federal nos estamos hablando las áreas técnicas estamos trabajando de la mano con ustedes para lograr eso y creo que lo vamos a poder lograr por supuesto que siempre habrá falta de recursos pero tampoco queremos que esta sea una ley que se vuelva a la puerta para que lleguen empresas como lo hacen cada tres años a los municipios a querer implementar proyectos a altos costos y con los códigos fuentes que se quedan ellos y que cuando se termina la presidencia municipal se llevan la información eso es lo que queremos evitar o sea queremos hacerlo de manera ordenada y lo han dicho los panelistas en el tema de por eso la importante relación que deben de tener municipios y estados no en una invasión de atribuciones en un respeto absoluto de las atribuciones que tienen los tres órdenes de gobierno pero en un trabajo en conjunto que tengamos que hacer para tener el cuidado de esta información y que todo lo que se haga en avance no se desperdicie porque llega una nueva administración y quisiera implementar algo nuevo y gastar nuevamente recursos eso es lo que queremos evitar también con esta ley o sea que todo lo que se haga en proyectos de modernización siempre se vaya avanzando se vaya actualizando pero no tengamos que empezar cada tres años de cero muchas gracias licenciada Griselda bueno y también nos dice el diputado Adolfo Torres que quiere hacer llegar a la presidencia la participación de la licenciada Leticia Cepeda presidenta municipal de Chapa de Mota que creo que tampoco está conectada bien pues si nos hace el favor diputado con mucho gusto revisamos lo que envíe la licenciada Cepeda teníamos considerada su participación pero no no se conectó entonces si usted nos las hace llegar con mucho gusto retomamos sus observaciones y bueno también está preguntando la diputada Almadelia Navarrete que cuando se presentaría esta iniciativa y que quienes la firmarían la aclaración diputada por si hay la duda de quienes están participando no estamos hablando de una iniciativa es la minuta que tenemos en la comisión que envió el Senado la que estamos discutiendo para dictaminar se va a actualizar obviamente esa minuta no va en sus términos por eso es que dimos a conocer un índice donde estamos considerando que sí y que no retomamos de esa minuta para entonces actualizarla a todo lo que ha sido los foros que hemos llevado a cabo con el acompañamiento de la comisión de la presidenta Pilar Lozano de diferentes integrantes que se han sumado casi a cada uno de estos foros en el país y que afortunadamente con eso es con lo que armamos este índice que es el que ahora estamos revisando y discutiendo no será entonces una iniciativa es ya una minuta que será dictamen de la Cámara de Diputados que como va a tener modificaciones va a regresar al Senado entonces en los tiempos en los que estamos es el que hoy recibimos estas observaciones de los presidentes municipales que fueron invitados que bueno si no se pudieron conectar o algo impidió que nos acompañaran pues les hacemos la invitación a que nos envíen a nuestros correos las observaciones que tengan con respecto al índice que dimos a conocer en la sesión pasada que es el que estamos comentando y con eso se aclara lo que decía el alcalde de Mérida sobre el consejo que ya no viene considerado en el índice que el tipo de trabajo contiene la minuta anterior y bueno pues comentarles que según el plan de trabajo de la subcomisión estaríamos en el momento en el que cerramos la discusión con respecto al índice para ahora darle pauta al armado de la propuesta que haremos como subcomisión del predictamen que haremos de conocimiento obviamente a la comisión a la presidenta a su junta directiva entonces si están de acuerdo pues vamos a seguir con esta recopilación de observaciones comentarios para nutrir nuestro predictamen y estamos en el proceso de armado que nos permita llegar a las primeras semanas a la primera semana de mayo a tener ya un dictamen como tal esto insisto siguiendo la pauta que fue aprobada de la subcomisión con respecto a nuestro calendario de trabajo si tiene a bien presidenta pues sería como el darle pauta a esta ruta para que entonces tengamos pues este armado de propuesta que le haremos llegar en cuanto pues terminemos ya de recabar todas las observaciones y obviamente lo haremos de su conocimiento si diputada leida este quisiera hacer un comentario breve la diputada michel gonzález que ha estado en esta sesión pero tampoco puede abrir el micrófono por alguna razón me comenta que este bueno además de que también comentar que varios diputados y diputados no pudieron entrar a la plataforma eso ya lo veremos para las revisiones pero ella quiere que se tome en cuenta que las consideraciones y observaciones las puedan enviar antes obviamente para este predicament a lo cual pues yo le he dicho que sí que justamente lo que creo que debemos hacer diputada leida es las conclusiones de esta mesa deben ser enviadas obviamente a la comisión para que las conozcan todas las diputadas y diputados y sobre esas pues alguna observación o consideración tomarlas al respecto es cuanto diputada muchas gracias muy bien presidenta si están todos de acuerdo lo que acaba de señalar la presidenta nos hace un inter que es muy adecuado antes de presentar el predictamen que sería primero las conclusiones de esta mesa de trabajo para entonces incluirlas y contemplarlas en el predictamen si es que es muy bien diputada presidenta y bueno en el próximo 4 les estaríamos dando a conocer ya estas conclusiones para que tengamos al mismo tiempo las conclusiones y pues una primera redacción para no llamarle predictamen una primera redacción de lo que sería nuestra propuesta aquí la licenciada María del Carmen Presuel está poniendo ya por escrito su comentario ella dice que los registros públicos son fundamentales para el ordenamiento territorial y funcionamiento del sistema económico contribuyendo a brindar seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles y sobre las personas morales civiles con instituciones catastrales sólidas y fortalecidas se pueden realizar el combate frontal a la corrupción y se fortalece la seguridad jurídica patrimonial completamente de acuerdo con la licenciada María del Carmen Presuel y bueno pues yo lamento mucho el que haya habido estas complicaciones técnicas para que quienes hayan querido participar lo hayan hecho pero insisto ya pusimos nuestros correos tanto la licenciada Griselda como una servidora para que nos hagan llegar los comentarios tanto a esta reunión que fue prácticamente con los el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía que son los municipios los alcaldes pero también así de toda la la lo que implica las observaciones al índice al índice que es el que ahora estamos revisando y evaluando entonces aclarando esta no es una iniciativa es un avance a la minuta que tenemos en nuestras manos como subcomisión y que hemos ido revisando con el tiempo entonces si están de acuerdo quienes están ahorita participando podríamos cerrar la sesión pidiéndoles que por favor estén al pendiente porque el 24 estaríamos entregando las conclusiones y una primera propuesta de vaciado en el índice de estas conclusiones para que ustedes nos las revisen y nos las observen por favor con cada vez más puntualidad y concreción de lo que tiene que ver con el pues ya el armado de nuestro dictamen si tienen a bien entonces con esto cerraríamos la reunión y el 24 estamos abriendo la que implicarían las observaciones a el documento que vamos a compartir de conclusiones y primer vaciado de las mismas muchísimas gracias gracias por tomar en relación las opiniones de los compañeros y compañeras diputadas para que más observaciones antes los alcaldes alcaldes a la gente de la nación a la crisis de ese dato y sobre todo a la diputada por seguir encabezando esta ley tan importante muchísimas gracias que sigan todos gozando de tener la salud muchas gracias presidenta un saludo a esa preciosa que tiene a su lado y que todos estén muy bien también sus familias y bueno pues en esta época de pandemia la sana distancia el que nos quedemos en casa va a ser algo fundamental para salir adelante pero mientras tanto seguiremos trabajando y les enviaremos la propuesta de documento para que el 24 podamos reunirnos muchísimas gracias a todas y a todos y estoy atenta a sus correos para que tengamos como vaciar esa información muchas gracias muy buen día vamos a ver Gracias.